DJ Bikini, DJ Chata Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como tú, tú sí descaso Me siento un poco más rara Y no te provoco nada Siento más grande la cama ¿Qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no somos Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Digo que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Yo no quiero lastimar mis chocados Desde ese mismo paredón Quiero que se venenó, que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No me hables de amor Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No Dije que no iba a sumarte Lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensar Que si larga llover Me cansé de escribir su nombre En la hoja de un papel No queremos Pero no hacemos Mal Dios no molesta No se da cuenta Que me llora Cuando la llamo Y no contesta Del amor Al odio Noche de insomnio Buscando respuesta Tú ya me cesas jugadas Con mi mientas en la cara No, no, no El que la saci la pala Y el que el mayor tiene una duda Contigo Y eso yo lo sé Que saca nada Me he perdido No tiene sentido Intentar otra vez No me repitas Algo que ya sé Tengo toquera Me sé que pasé No fuiste tuyo También te lloré Pero aprendí Y después te solté Dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón No me hables de amor Sin mi corazón No me hables de amor No, 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 no No me hables de amor